... Utgub 1... Utgub Superior Juleta 84 Campeche Superior Juleta 9 Villahermosa Superior Juleta 5 Minatitlán Superior Juleta 1-6 a Oaxaca El ascenso vía Utgub 1 Alfa a 3000 pies Espere 280 final transponder 0651 Autorizado a Oaxaca Salida Utgub 1 Alfa Unión Julieta 84 Campeche Oper Juliet 9 Villahermosa Oper Juliet 5 Minatitlán Oper Juliet 16 Oaxaca 3000 pies inicial 280 como final 0651 en el transponder Whisky Yankee Whisky Yankee confirmando el ascenso vía Utgub 1 Alfa A 3000 pies hasta nuevo aviso Utgub 1 Alfa 3000 pies hasta nuevo aviso Whisky Yankee Relación correcta, llame listo a rodar Atis, ¿ya? Ya, aquí está. Digo, la clearance. Ya, ya está, ya está, ya está apuntado a salida, todo, altímetro, ya lo puse. Headline Initial Flight Controls, bye-bye. Uy, tan pesados hoy. Plataforma Cancun, noviembre 415 Whisky Yankee, listo a rodar. 415 Whisky Yankee, buen día, ruede por su izquierda, Delta 2 y mantenga antes Delta. Delta 2 antes Delta, Whisky Yankee. 415 Whisky Yankee, antes Delta, 21-7, vamos. Atis, Delta, 21-7, Whisky Yankee. 4, decimal 5. 35, buen día. Cancun, buen día, enlaces 22-52, puerta 14, arranque remolca. Enlaces 22-52, remolca aprobado en Bravo 8, pista 1-2, derecha. Bravo 8, 1-2, derecha, 22-52. Perostar Cancun, noviembre 415 Whisky Yankee, antes Delta. 415 Whisky Yankee, buen día, pista 1-2, derecha, altímetro 2-99, state, por la izquierda, vía Delta, derecha en Charlie, mantenga fuera de pista. Delta, Charlie, fuera de pista, 12 derecha, Whisky Yankee. Vamos. Pista 12 derecha. Pista 12 derecha, all the way. Pista, mantenemos antes, volar, hizo 1-1-3. 415 Whisky Yankee. Adelante, Whisky Yankee. Desde el Guanabravo va a seguir al tráfico de Volaris, que está a su derecha. Ok, seguimos al tráfico de Volaris, Whisky Yankee. Ok, ya se va a este. Nos mandaron atrás. ¿Qué descortesía nos acaban de hacer? Clarence delivery, United 1988, clearance to Newark's request. United 1988, Bandia, you're clear to Newark, via OMSUK 2-Alpha, OMSUK, upper mic 2-1-9 to media, mic 2-1-9 to nose, then as file. Maintain 4,000, expect 350, final scope 6-1-0-1. A ver, vamos a ir en escalerita. Sí, ¿no? ¿Nos van a mandar directos por ahí? Sí, en algún momento ahí. Rydback is correct, a través de Rydback, pushback. Rydback, pushback. Rydback, 1-Alpha. 5-800 al despegue. Siempre despegamos con 6,000, ¿verdad? Sí. 4-1-5, Whisky Yankee, mantenga fuera de pista, Torre, 186, buen día. 186, buen día, Whisky Yankee. Lo tenemos actualmente de cola con 5 nudos, volar y 640. Ok, 5 nudos recibidos. Volar es 1-1, 6-40 en Delta, 21-7. Por Delta y 21-7, Volaris 640. 4-1-3, se autorizó para despegar en pista, 12-10, 3-2-0 grados, con 3 nudos. 3-2-0, de cola. Gracias, autorizados a despegar, pista 2-3, derecha y 23-2 en el aire, Volaris 11-3. Que tengan muy buen día. Torre Cancún, buen día, noviembre, 4-1-5, Whisky Yankee, con usted en secuencia, listo a pegar dos derechas. Sí, mantenga fuera de pista, 4-1-5, Whisky Yankee. Fuera de pista, Whisky Yankee. 4-1-5, Whisky Yankee, posiciona en mantener 12 derechas. Posiciona en mantener 12 derechas, Whisky Yankee. 3-1-5, Whisky Yankee, posiciona en mantener 12 derechas. 3-10-3, 23-2 en el aire. Autorizado a despegar, 23-2 en el aire, Whisky Yankee. Autorizado a despegar, 13-3, olea, Vizky Yankee, posiciona en interno de Brasilia. Arganza 2252, posiciones mantén la pista a la dos derecha y le llamo Posiciones mantén la pista a la dos derecha, 2252 Salidas Cancún, buen día, noviembre 415, Whisky Yankee, con usted Noviembre 415, Whisky Yankee, buenos días, contacto, radar hacienda para nivel de vuelo 280 Para 280, Whisky Yankee Perfecto, desde que no hay gente Y ya vamos para la derecha 415, Whisky Yankee, viene por la derecha, directo a Uthgup Directo a Uthgup, Whisky Yankee Corrigiendo, directo a Cagua, Whisky Yankee Directo Cagua, Whisky Yankee Tengo Mike 9902, razón no propia, navegación, contacto a Torre 186, tenga buen día Es el Volaris, ¿verdad? 186, buen día, Víctor Tomás, con las dos Muchas gracias, aunque aún no creo m kindly de nuevo, debemos a ir al comenzar a jugar a Parkes